que Dios me ha dado, el carro, el motocicleta, la casa donde estoy alquilando. Ustedes ya lo saben que cuando Dios llama, el hombre de Dios tiene que ser respetado. Así como lo oyen, el hombre de Dios tiene que ser respetado. Porque dijo mi hermano David en el Salmo, no, en el Salmo 23.1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces miro lo que habló David y sigo las palabras que David habló. Si Dios me llamó no me va a faltar nada, no le seré carga a nadie. Por eso es que esta verdad ustedes la van a ver que fuego en mi boca y martillo que quebranta. Porque Dios es el que está al cuidado de mí. Aquí no es el hombre, que les quede claro. David habló Jehová, es mi pastor. Ahí está. ¿A dónde? A ver si me... Qué bueno Dios, así es de que de otro momento me voy a conectar para seguir siempre adorando a Dios y presentarle las verdades a ustedes. Sépanos que el que muere apartado de Cristo va rumbo al infierno. A mí como lo voy a... He observado aquí en mi aposento y desde aquí les estoy hablando a ustedes que no voy a estar presente estos días. Porque como vuelvo y lo repito, no me siento bien de salud. Pero bien, Dios siempre me sacará adelante en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Él siempre me va a sacar adelante. Tal vez de otro rato salgo a las calles a fumigar. Sí, tal vez de otro rato salgo a las calles a fumigar con esas cuatro bocinas y ese vehículo que Dios me ha dado. Porque para eso me lo ha entregado él, para que no calle la verdad de Dios. Para eso me lo ha entregado. Y es de lo que a Satanás y a los hijos de él no le gusta, mirar al hijo de Jehová llevando esa palabra por los cuatro ángulos de la tierra. Es de lo que no le gusta al diablo y a los hijos de Satanás. Pero bien, Pablo dice unas palabras, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es de mi confianza que el rey de reyes está a mi lado, así como lo oyen. Yo siempre le digo a los varones y a mujeres que se guardan que se guardan.